DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a activar los 3 meses gratis que nos da Deezer porque tiene su complicación digamos en cierta forma y pues quiero enseñarles cuál es el método para hacer esto Listo, entonces como lo dije en el video anterior Deezer en estos momentos, no sé si cuando usted esté viendo este video todavía tenga esa oferta pero hoy es 19 del 1 del 2021 y existe esa promoción Ok, entonces lo primero que hacemos es abrir un navegador el que ustedes deseen utilizar ya sea Firefox, ya sea Google Chrome o ya sea Microsoft Edge entonces yo voy a utilizar Google Chrome, vamos a colocar Deezer que pena y en el primer link o ustedes pueden editar en la barra de direcciones www.deezer.com y ahí les va a abrir la plataforma Luego que tenemos acá abierto Deezer pues nos va a decir que si deseamos aceptar las cookies le va a decir estoy de acuerdo Yo ya tengo una cuenta creada, las personas que no la tengan pues cuando quieran adquirir esto pueden crearla, es muy fácil y da dos opciones le dicen ustedes Deezer Premium, si quieren crear una cuenta Deezer Free lo pueden hacer, es lo mismo simplemente que si van a activar de una de la promoción pues la hacen acá Deezer Premium la crean y se les abre esta ventana aquí ustedes pueden crear una cuenta mediante dos formas una su teléfono celular o número de teléfono celular y dos si quieren registrarlo mediante un correo electrónico entonces están las dos opciones aquí normalmente por el número celular o le dice acá registrar con un correo electrónico y lo que les va a pedir pues el correo un nombre de usuario, su contraseña, el sexo, la edad y verificar y listo, registrarse eso es absolutamente todo lo que nos pide Deezer no hay nada más yo como ya tengo una cuenta entonces le voy a decir iniciar sesión aquí le voy a decir que por medio de mi correo electrónico iniciar sesión por medio de correo electrónico nos vamos a colocar acá entonces el correo la contraseña y iniciar sesión automáticamente pues nos va a abrir la sección de de compra o de activación del del servicio de Deezer ya que Deezer no necesita mostrar absolutamente nada más solamente esta información entonces aquí me aparece que disfruta tres meses gratis de Deezer Premium luego paga 14.900 por mes sin compromiso puede cancelar cuando usted quiera esta suscripción listo recuerden que yo lo voy a hacer es porque Deezer me permite conectar con Virtual DJ o Virtual DJ me permite conectar con Deezer y así disfrutar de esta música online entonces precisamente por eso es que voy a hacer esto voy a aprovechar esta promoción voy a probar el servicio ya lo he probado como radio como free y pues tiene buena música buen banco de de música y quiero aprovechar esta promoción aquí aquí tienen que tener esto algo muy importante en cada uno de sus países por lo menos aquí en Colombia existe este servicio que llaman PCE que es para pagos electrónicos en línea no sé si en su país se llame así o se llame de otro de otra forma y esto pues también es como pagarlo por medio de una tarjeta prepago o algo así me explico este es un el servicio de baloto aquí en Colombia es un servicio de sorteos pero ellos tienen pues venta de esos boletos de sorteos en todo el país pero usted también ahí puede pagar sus servicios como de luz teléfono, agua y por supuesto la suscripción a Deezer cuando utilizamos alguna de estas dos herramientas Deezer no nos va a permitir o no nos va a regalar los tres meses gratis para poder tener estos tres meses gratis debemos utilizar ya sea una cuenta de Paypal o una cuenta con alguna tarjeta de crédito bancaria ¿listo? si eres menor de edad o si no cuentas con tarjeta pues de crédito te recomiendo Paypal yo voy a utilizar Paypal porque me permite o me siento más seguro al hacer transacciones electrónicas con este medio entonces vamos a utilizar Paypal dice no se te hará ningún recargo antes del periodo de prueba el cual finaliza el 19 del 4 del 21 entonces si ustedes miran ya ahí nos está haciendo los tres meses estos son los tres meses y ya después el recargo de un mes empezar mi periodo de prueba de tres meses luego pagar 14.900 empezar el periodo de prueba y aquí se nos abre la ventana de Paypal voy a colocar mi cuenta de Paypal y aquí ya me dice que si se va a aceptar entonces le voy a decir que sí y de esta forma ya vamos a tener nuestro servicio Primi listo en un próximo video pues vamos a ver cómo conectamos esto con Virtual DJ y pues también lo pueden tener también en su celular en su computador escuchar de vez en cuando música bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye